Vale, continuamos con la historia Vale, tenemos que ir a la historia Vendrá conmigo, ¿no? El Chris Falso Chris Falso viene conmigo, seguro Eh, frenos enemigos Vale Me imagino que habrá que ir por ahí Porque, vale, por ahí Habrá que ir por aquí Supongo, porque como el juego no es Pero seguramente que no Vale, ¿qué armas tengo? Vale, tengo la escopeta ya comprada Habrá que probar la escopeta también Punto control, tan rápido Eh, y mi Chris Falso No quiero clones Un clone en negro No, no, que eso me da igual, vamos Un clone en negro, me queda así como Oh, vale ¡Esto! ¡Va, va, 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 van! Había comprado el poder de la metralleta a tope, ¿no? ¡Por aquí! ¡Qué obedecer! ¡Qué hostia, tío! Es que... ¡Obedecer! Por aquí, pero... ¿Por aquí, dónde? ¡Ah, la magia! ¿Qué pasa? ¿Se recupera... Según mató? ¿O cómo va esto? Bueno, el jefe de la pantalla anterior No estuvo mal Apuntar con este arma Con este juego es un poco... Un poco jodido, ¿no? A ver, a ver si... A ver si puedo romper el... El avión Creo que sí ¡A por el avión! ¡Toma! El avión se fue a romper No lo había probado hasta ahora Oye, pero te quieres morir, niño Ah, vale Yo pensaba que era un compañero Y digo, ah, ya estoy disparando A un compañero ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Fuego el arma! ¡No vas por saco! ¡Tú! ¡Fuera! ¿Qué me ha dado? ¡Ah, vale, vale, vale! ¡No, no, 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 no! ¡No, por culo! ¡Eh! ¡Que están por atrás! ¡Qué mamonazos! Ahora voy, ahora voy Vale, el botón de esquivar Vale, el botón de esquivar ¡A ver si veo al otro! ¡Eh! ¡Si está muy lejos! ¡Le van a dar por saco! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Está viniendo la gente aquí así que no puedo estar por ahí! ¡Tiene que estar para adelante! ¡No lo he visto! ¡Mira, ahí está el cabrón! Ahí están, entonces el otro está ahí tirado Por ahí delante ¿Dónde está vuestro amigo? ¿Ya muere? ¿O está ahí? Tiene que estar ahí delante, ¿no? Estoy grabando, ¿no? Por cierto, me da la sensación de que no Ah, sí, sí, estoy grabando Me daba la sensación de que no, ¿sabéis? Digo, igual grabo Y estoy aquí jugando esta pantalla Sin grabar, lo raro es que no hay coleccionables Ni nada en este juego Super raro Normalmente estos juegos tienen Tienen coleccionables ¿Qué pasa, Kichu? ¿Eh? Mi niño Estás dormidito, ¿eh? Y te he despertado ahora, ¿eh? Ay, qué dueño más cabrón tienes Qué asco de dueño Venga ¿Hicemos los tres? No, fíjame a los dos El otro vals ha muerto Y no se regenera Una putada Bala de fuego No sé si le doy A mí me da la sensación de que Realmente les estoy dando Pero yo creo que no, ¿eh? Me está dando la sensación de que no le doy Este llega más lejos Este llega más lejos Es un poco más potente Ah, que este es un amigo Perdón, 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 colega, perdón Te adelantaste Te adelantaste, güey Está Huervos ¡Oh, no! ¡Un gordo! Hay que matarlo Vale, no se puede matar Tiene un escudo en el corazón Hay que avanzar Huervos ¡A mí! Viene a correr el gordo Mira, ahí está No hay que pararse No hay que pararse Oye, ¿por qué siguen sonando? Hostia, como corre, ¿no? No os pare Hostia, corre El gordete gigante Corre, ¿eh? ¡Vamos, soldado! ¡No te quedes ahí! ¡Para adelante! ¡Para adelante! Huervos ¿Cómo corre, cabrón? A medida de salto ¿Dónde? Igual he matado Igual he matado A un ciudadano He matado A ciudadanos He matado A los ciudadanos ¡Qué putada! Soy un asesino Ya no me quieren Soy la bruja asesina La bruja de Blair Por si acaso Hay alguno ahí Escondido ¿A que sale otro gordo? No, calles Ya sabemos Lo que va a pasar Ahí arriba, ¿verdad? ¡Qué putada! Oye, ¿qué? Bueno, hombre Me la presento Es que no sé Cómo se apunta con esto No llega Ah, sí ¡Ah! ¡Qué tontos! Aquí hay uno Vivo Ahí está Mira, cabrón Ahí ya, hombre Muérete una Jodida vez Tío Vale, por ahí Por ahí No sé si hay que subir por aquí ¿Sube escaleras? Está pasando ¿Dónde hay que ir Entonces para adelante? ¿Veis? Es que se Están todos Vivos, tío No me jodas ¿Para qué lo destruido? Porque hay escaleras Más guardas Igual no era por ahí Bueno, se va ¿Puedo saltar aquí? ¡Oh! Y no me he caído Qué suerte Y no me he caído Qué suerte Y era por aquí Menos mal que no he dado vueltas Como un tonto Como en el segundo capítulo Segundo Sí, sí Segundo Segundo ¿Cómo invocar? Al juego le faltan muchas cosas Por pulir No lo van a pulir Lógicamente Porque no habrá tenido ni éxito Desde el 2013 Este juego Ya tiene añitos Pero Lo van a forzando Yo también sé pegar Cuerpo a cuerpo ¿Has visto cómo sé pegar Cuerpo a cuerpo Yo también Asqueroso Las balas van por aquí Soldado Despierta Cuervos Venid a mí Se mantienen un poco quietos Porque joder Cómo corren estos Venga, venga Vale Supongo que es por aquí Así que vamos a tirar Por aquí Para adelante Un poco de fuego Fuego en el arma Cabrón ¿Cómo se ha movido? No te muevas tanto Hombre Pesado Tenéis uno al lado Se está disparando Este Y Joder Niño Hostia Cómo corren estos ¿No? Estos son pilotos No son moteros ¿Qué son estos tíos? Son pilotos Son pilotos Por aquí Supongo Por aquí Vamos pa'lante Vamos pa'lante Por aquí Vamos pa'lante No De verdad Vaya leverito Un minimapa Vendría muy bien Un minimapa Abajo Abajo De verdad ¿Por qué no lo vieron? ¿Por qué me disparáis Solo a mí? ¿Sabes? Casa rosa Bueno Menos regenero vida Por fin ¿Por aquí o por allá? Por aquí No por aquí Supongo eh O sea Yo ya tiro por suponer Porque Ni puta idea Por donde hay que ir Macho Es que de verdad No hay ni un solo mapa Un mapa pequeñito No es pedir mucho Ahí justo Mira Abajo Debajo de la vida Bueno Debajo de la vida No Abajo del todo Derecha Derecha a la izquierda Del todo Vendría muy bien Vendría muy bien Un minimapa Ahí Ya está ¿Está complicado sería? No 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 hay que ir por ahí Vale Tanque Espera Vamos a A curarte Cúrate Venga Soldado No me la leche ¿Y vosotros qué? Hay tanques Pero nada ¿No? Vosotros ni caso La nueva base ¿No? A ver ¿Qué va a pasar? Certe Certe Buah Tres aviones A no Tres Tres ¿Veis? Le he regalado los videojuegos Siempre en tres Defiende la base Los enemigos Que llevan Desde el 4 ¿Dónde están los helicópteros? ¿Dónde están los helicópteros, tío? Yo he visto helicópteros A mí no me lo creo ¿Dónde están los helicópteros? Algunos podrían utilizar los tanques ¿No? Lo digo porque Los tanques sirven para algo ¿Eh? Viste uno aquí No lo matas A ver Aviones A ver Aviones Aviones No tengo la luz Tengo la luz Tengo el poder del tornado Y enviado a estos cruces a la luz A ver Ahora, ahora, ahora ¿Eh? Magia Tornado disponible Crea un tornado gigante frente a ti Que lanza todo por los aires Despeja Vale, vamos a probar Un tornado que despeja todo Vale ¿Dónde está? Lo he tomado Esto no lo veo No me deja usar el tornado Vale, ahora sí Mira que sexy se pone ¡Olé! Seña todo cacho To cacho de carne Ahí va ¡Olé! ¡Olé! No me piega Me va por chaco Venga Y fallas Y fallas No me lo creo No me creo que fallas Vaya tornada de mierda, de verdad Vaya tornada de mierda Que falla, tío A ver si este llega Es que el trueno es mejor No llego, tío A ver si ahora llego Es que igual es la valla Igual es la valla que hace pared Y no me deja, ya verás No va por culo Pero ya bajada Qué bien Qué bien, hay que dar toda la putísima vuelta Por el tornado ¿Se puede usar el tornado? ¿Se puede usar el tornado? No No, no, no 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 A ver el tornado A ver si ahora el tornado funciona Si no funciona Es como no apuntes una niebla Está adelante, eh Qué sexy No me jodas que no llega, chaval El tornado es una puta mierda Le llego a dar con el rayo Y no baja Mira el tornado Mira qué puta mierda Me acabará tirando las tomas a mí Y me matará a mí Ahí viene otro Esta vez, trueno, eh Ahí, ahí Qué bien, chaval Tomad por culo los que están dentro ya Mira, mira, mira Cómo cae Como mosca ¿Ya está? Qué sexy A ver cómo mueve el culo Mira, mira Cómo mueve el culete Mira cómo mueve el culete ¿Otro más? Qué pesado soy, eh ¡Dos! Qué bien No pulsas Ni tornado Ni hostia No, tío No quiero dar la vuelta Joder Vamos con esa rueda ¿Lo caeís o qué? ¿What? Tornado, tío Niña No Que me uses el tornado Tornado Tornado, tío Nada Tomad por culo todos los que están ahí Tío ¿Hala? ¿Habéis visto ese de ahí? Ha ido todo por salvo, este Me toca correr Joder Ya está, ¿no? Espero que sí Ya está, ¿no? Dime que sí, por favor Dime que ya se acabó ¡Oh! Se acabó Que no se note que no son genéricos Si a algunos, eh Que no se note Ahí está, el clip es falso Hey, gente Tenemos un trabajo que hacer Todos nosotros Vamos a ir a limpiar el nero de la ropa Donde todos esos demonios vienen En la parte más profunda de la bosca Hay un punto en que todos esos demonios vienen Están, ya se estaba durmiendo ya Se acabó de eliminar el nero de la caja Y dejar a los demonios de entrar en nuestro mundo Esa es su misión hoy Y lo que se trata de qué tipo de demonios O cuántos podemos combatir No tenemos una idea real Y incluso así, lo que podemos hacer como soldados es mover adelante Todos están luchando por el futuro de la raza humana. Para salvar a la humanidad, no vamos a correr. ¡Sí, señor! Para salvar a la humanidad, lucharemos a nuestra muerte. ¡Sí, señor! Para salvar a la humanidad, vamos a poner nuestras vidas en la línea. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Tenemos un trabajo que hacer. Tú y yo. Ahora, sexo. Antes de que termine todo. ¿Por qué nunca voy con él? No entiendo. ¿Solo he ido una vez con él? ¿Por qué nunca voy? Salvados al caer el puente. Salvados no, que los maté. Los maté a todos, pero vale. Muestro no puede seguirnos, pero ahora estamos aislados. Mejor aislados que no jodidos. Ese. Genial. A ver, ¿cuántos puntos tengo? Que tengo muchos puntos. Me dan ganas de comprar la Katia o bien. Pero como no uso casi ningún. Esta es buena. Vamos a usar esta. Y... ¿Cuánto es el arma? Pues ya vamos a subirla. El arma. Y ya está. No puedo subir nada más, ¿no? No puedo subir el muro. Pero lo que quiero subir es lo de los cuervos. ¿Qué puedo decir? Quiero subir lo de los cuervos. Lo de los cuervos está muy bien. Pues nada. Eh... Y así. Y con un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Bueno, que no. Que yo seguiré jugando, ¿no? Pero... 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 ¡Iesta. Pero...